¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es AsokExpressian, tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 6. Este desafío nos dice que tenemos que hacerle daño a un alien conductor de un plantillo. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Antes que nada, para hacer este desafío vamos a tener que venir a una de las zonas que tienen el título en morada. Costa Creyente es una de estas, por ejemplo ciudad calavera es otra y albercas adormecidas es otra. Cada partida va a ser distinto y cada partida va a ser cambiada, entonces dependiendo de su partida vamos a tener que venir a uno de estos. Lo que vamos a tener que hacer es primero armarnos para poder tumbar uno de estos, así que vamos a armarnos y ahorita seguimos con esto. Para hacer este desafío una vez que estamos armados lo que vamos a tener que hacer es dispararle a estos aliens. Vamos a tener que estarle dando lo más que podamos y hay que tener mucho cuidado con ellos para que no nos estén matando. Entonces vamos a ver, asómate, ahí está. Ahí está. Y una vez que lo tumbamos vamos a tener que ir a la zona donde cae el platillo volador. Una vez que cae lo que tenemos que hacer es eliminar a este compadre. Ahí está. Y una vez que lo eliminamos también vamos a tener que hacerle un poco de daño a la nave para hacer el desafío. El desafío nada más nos dice que hagamos 25 pero de por sí yo les recomiendo que le hagan daño a los dos en sí, matar al conductor y también estarle haciendo daño al alien. Con eso vamos a tener nuestro desafío completado. Así que amigos, espero que este video les haya funcionado y saben que si les gustó dejen su manita arriba, compartanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los voy a estar a la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.